El enojo por parte de los peruanos luego de que un comercial de Movistar Chile Ups Ups QE coincidió con la eliminación de Perú de Rusia 2018 disminuyó al aparecer un video que responde a esta publicidad Ups Ups se trata de una respuesta que creada por un youtuber de origen francés llamado Chef Timour y que lleva como mensaje almohadilla modos y fui al mundial Ups Ups solo los que fuimos al mundial, compartimos el vacilón. Vimos Rusia 2018, dicen en el video en el cual luego aparece un actor vestido con la camiseta chilena queriéndose unir al grupo de países clasificados, pero no lo dejan. El video se ha vuelto viral en Facebook y, en menos de 5 horas, se ha compartido más de un 600 veces y tiene más de 36.000 reproducciones Ups Ups a propósito de la controversial publicidad, Movistar Chile retiro el comercial y Movistar Perú es Ups Ups al o que lamentamos el mensaje publicado en redes sociales por otra cuenta de Movistar en la región y ofrecemos disculpas a nuestros clientes Ups Ups. Mira el video aquí Ups Ups.